No, no me olvides Hoy la vi y me parece más radiante cual ninguna De una mirada más profunda que yo no sé cómo decirle que la amo Y que me muero por tenerla yo a mi lado Y soy cobarde al no decirle Mi nena, mi nena, cuánto te quiero Mi nena, mi nena Y es que exijo en este canto que tu amor sea solo mío Mi nena, mi nena Oye mi canto Mi nena, mi nena Por ti muero en mi quebranto y yo no sé ni cómo vivo Es que quiero confesarte en este amor Te doy mi corazón hoy mismo Quiero ser un pensamiento para ti Ángel de mi amor Te quiero Mi nena, mi nena Oye mi canto Mi nena, mi nena Y es que exijo en este canto que tu amor sea solo mío Mi nena, mi nena Cuánto te quiero Mi nena, mi nena Por ti muero en mi quebranto y yo no sé ni cómo vivo Mi nena, mi nena Cuánto te quiero Mi nena, mi nena Hoy quiero yo pedirte que me quieras, que me adores Que me acaricies, que me enamores Mi nena, mi nena Cuánto te quiero Mi nena, mi nena Es que quiero amarte por siempre Juntita a mí, tú, tú y yo Mi nena, mi nena Cuánto te adoro Mi nena, mi nena Escucha No, 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 no No puedo vivir sin ti Sin ti amor Jamás Bonita Con Jimmy Noma No, 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 no Mi nena Mi nena, mi nena Sé que te quiero Mi nena, mi nena Cuando, cuando la tarde desfallezca Cuando tus ojos no me miren No quiero estar Mi nena, mi nena Mi nena, mi nena Como no quererte Amarte Besarte, mimarte Quererte, adorarte Música Música ¡Gracias!